y acá empezamos nosotros con otro vídeo hola kathy y cómo está la niña más sonriente aquí trabajando duro hola yuli universitaria hola el joven más querido del canal a míster pulsa cómo está el muchacho que más quieren en el canal ya se dieron cuenta el pegue que tiene mucho danos el tips para ser tan pegajoso yo me siento feliz porque realmente otro día dios lo dio de enviar y gracias eso bueno y cómo está la muchacha la marisela cómo sería mucha como la niña más que bueno don manuel cómo ha estado cuéntenos ahí estamos bien pero felices más que todo cuando están ustedes aquí pues me siento más feliz pues porque me vienen a hacer voy a que me alegran la vida fue y aunque sea enfermo pero me siento bien y más bien también por la la cola apoyo que las personas que tienen buen corazón nos están dando pues nos están dando porque a través de ustedes va correcto estamos aquí recibiendo la ayuda que nos mandan las paredes miren cómo están ya no están iguales todos los manchados que estaba ya no le quedamos un poquito le echamos maquillaje estamos buenos maquillándonos pero si me siento feliz la verdad y agradezco mucho de corazón y pues yo oro todas las noches y le pido a dios pues por todas las personas de que nos están ayudando y mami a mi nena pues y cómo no decirlo pues hasta mi patojo pues porque él ha descansado bastante en esto puede que él llevaba toda esta carga encima no le quedaba pero ni siquiera a veces para la comida de él pero hoy gracias a dios y gracias a las personas y a ustedes pues vamos saliendo adelante yo creo que vamos a llegar a un buen punto primeramente claro que sí vamos a tratar de la forma como hablábamos de ponerse de mi parte a ver cómo cumplimos la bien así es para poder estar bien así es para poder estar bien así es para poder estar bien así es para el fíjense suscriptores para todos quienes están acá al tanto de don manuel lo de su pierna tal vez lo de su pie perdón no depende tal vez acá del canal obviamente en la parte económica sí pero acá nosotros estamos esperando que se mejore el pie ya había presentado una mayoría pero de repente ayer se le practicó una pequeña cirugía pero fue pequeñita que tuvo un costo de 350 450 por 400 le díaz con el tuc tuc tuvo un costo de 350 sólo le abrieron porque 450 bueno 450 al final bueno así pero le abrieron acá en el pie y le quitaron todo pensando el doctor que era materia en realidad no sé qué está pasando no es materia sino que es pura sangre y se lo sacó y se lo sacó ahorita ya estaba mejorcito porque estaba bien entonces a mí me duele ver eso dios mío ojalá yo nunca tenga esa enfermedad obviamente todos padecemos más de una enfermedad entonces prácticamente según el doctor que me practicó esa pequeña cirugía ayer que para él que según él me iba a sacar materia pero no que para él es la circulación de la sangre que no está funcionando ahí en ese sector va y es por eso es que se me acumula prácticamente él pensó de que iba a ser algún líquido que iba a ver ahí pero no no prácticamente solo fue pura sangre la que salió pero sí estaba retenida sí bueno bueno entonces acá no sé si me pueden enfocar acá toda esta parte está también la posibilidad de llevarlo al hospital club de guatemala pero sólo que sea de edición de él acá don manuel no se la voy a tocar pero don manuel no siente intente mover el dedo don manuel así no lo puedo mover y saque el otro pie vamos a ver si lo puede menear ah no lo puede hacer así verdad no usted qué siente al hacer eso lo que siento es tieso tieso nada más sólo de eso lo pueden venir al tobillo dice feliz que no siente no aquí no aquí me podrían hasta cortar que aquí tengo muerto todo eso o sea que podemos cortar y usted no va a sentir sí pues y si lo llevamos a la ciudad capital o sea a ver con otro especialista pues es de lo que estábamos hablando con nuestra favorita porque el dinero ahí está a mí no me gusta tenerlo sobre ahí a mí me gusta darle movimiento ajá entonces es de lo que estábamos hablando en la lista bueno miren entonces acá depende sugiérame suscriptores que podemos hacer porque ya pasó el tiempo y en realidad el pie ya había presentado una mejoría y después sigue mejor pero ya había estado mucho mejor y después de un solo se inflamó tuvieron que abrir para quitar todo lo que estaba adentro y ahorita pues se tiene que recuperar y tiene que sellar esta otra herida y hay una cosa bien rara ahorita lo vamos a ver a ustedes si me pudieron ver aquí aquel día no porque él se estaba sacando una uña y de repente se salió la uña y le sangró acá pero ya le selló y allá no le sale no se les sana entonces cualquier cortadita que me hago en cualquier parte del cuerpo ahí está el ejemplo solo ahí solo es una llaga nada más solo es un pues y eso es lo que no entiendo yo igual va a la próxima yo lo voy a acompañar al doctor no me voy a meter adentro con ustedes me va a hacer bajar como su hijo lo voy para que loscriptores ahí se informen en esta ocasión quiero agradecer acá a señor Evelia Ledesma y a su esposo Rigoberto Martínez saludos espero y estén súper bien allá ellos ya han apoyado en otro caso y el día de hoy me dijeron mira siguen siendo los mismos datos si le digo ok te vamos a mandar algo ahí con mucho cariño con mucho amor y que se recupere don Manuel gracias la medicina le ha estado cayendo su estado de ánimo al principio usted decía que ya no quería nada a la gente don Manuel échele ganas y todo no sé si usted leyó los comentarios perfecto la nena ella es la que como yo legalmente la letra casi que ya no la miro entonces la nena ella ve los videos y ve los comentarios y me dice mira aquí está ahí se pone a leger si fue que me va diciendo entonces ahí es donde yo me doy cuenta eh donde la gente pues que nos está apoyando y nos está ayudando eh también toma en cuenta lo que lo que tengo allí y nos están ayudando yo me agradezco mucho realmente bueno acá doña Evelia y Rigoberto muchas gracias por el apoyo acá ellos mandaron una cantidad de 868 al final de tanto el dinero lo está manejando el canal yo solo le doy a don Manuel pero yo le digo si él me dice ahorita mismo lléveme allá ahorita mismo lo llevamos si ahorita mismo me dice hay que comprar medicina le compramos la medicina ahí sí que como él dijo ya no quiero que enseñen dinero va a hacer que alguien de por aquí cerca lo ve y ya van a quitar su dinero ven peligroso ven peligroso manejar dinero 868 doña Evelia y Rigoberto verdad muchas gracias no sé si tiene algunas palabras para ellos sí muchas gracias doña Evelia este le agradezco mucho de corazón pues por esta ayuda porque la verdad que es una buena causa y acuérdese de que esto pues no lo hace cualquier persona sino que solo la gente que sí se ponen tal vez en el lugar de uno porque hay mucho millonario que tiene suficiente dinero pero que lo van a apoyar a uno en este sentido no lo apoyan a uno verdad entonces a veces como le vuelvo a decir como dice la palabra del señor que es mejor dar que recibir y yo sé que lo que ustedes están dando con el tiempo tal vez no voy a ser yo no que otra persona o de no sé de quién dios va a poner y van a recibir el triple de lo que ustedes están aportando porque dice la palabra de dios que él no se queda con nada claro que sí gracias y muchas gracias y le agradezco aquí está mi nena también que está recibiendo ayuda de ustedes de todas las personas que nos están viendo por videos pues les agradezco y muchas gracias bueno también doña María Martínez gracias después de tantos intentos ahí por tratar de comunicarse conmigo no solo lo pueden hacer conmigo lo pueden hacer a través de un patojo para marcar un número acá en Guatemala ustedes se lo harían el 011 seguidamente 502 después el número que es de nosotros por ejemplo el mío es 45749050 que es por vía WhatsApp ahora por vía de más tengo otro número que ahí les aparece abajo solo escríbalo así como yo se los dije y así me van a encontrar o en Facebook me pueden encontrar como Nelson Quino o como Pimpocho GT ahí me pueden encontrar y ustedes me dicen tanto tanto le amo doña María Martínez le dije muchas gracias por si ya no saben María Martínez 768 acá está el dinero no lo tenemos si lo traigo solo que como ya no te lo vamos a dejar a Manuel dice bueno entonces Manuel doña María dice que lo aprecia mucho que le eche muchas ganas a la vida y que siga adelante y yo sé que en el nombre de Dios este pie se va a regresar la verdad que sí primeramente Dios doña María Martínez que lleva mi mismo apellido pues muchas gracias le agradezco mucho por esta ayuda que que ha mandado yo siempre he dicho que con un dólar que me manden o una cora como se dice por ya en dólares pues bienvenido sea y Dios pues siempre los va a bendecir que Dios la bendiga y le multiplique sus ingresos o su trabajo que le ayude y la bendiga y le ayude a salir adelante siempre y muchas gracias a este corazón es un buen no papá no pues muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado a don Manuel y siempre que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren y los guarde siempre cuando vayan a su trabajo pues la verdad este yo le agradezco bastante a las personas que han aportado para don Manuel cuando yo lo vine a ver y la verdad yo me alegro bastante de verle el cambio a don Manuel porque me acuerdo la primera vez que vine pero no lo hice mal y pues gracias a eso ya se me hacía contento ya sale y todo entonces así que muchas bendiciones a todas las personas y no sé que quiere decir Wichín pues yo le doy gracias también a Dios va porque realmente eso lo que están enviando a un Manuel le sirve de bastante y que siempre le siga bendiciendo a esas personas que aportan el dinero para un Manuel y que Diosito me los bendiga va gracias gracias eso bravo Wichín bueno entonces no sé que va a hacer más nada eh solo para informar de este dinero yo ya tomé lo que es una cantidad de 500 450 va si como fue si pues 400 no 500 le deje usted gastó 400 pues le deje 500 ¿de cuándo? de ayer eh le di 400 para que se fuera y ya y ya 100 le dices para que va a pagar 100 y vos vistes a pagar allá y va a 350 que va a pagar ah ah si ya 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 ajá son 450 si pues ya 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 disculpen ajá estoy saturado bueno entonces no crean que todas las cantidades que yo menciono acá todos van a ir si están siendo destinadas acá pero cuando desembolsamos algo de una vez lo descontamos ¿verdad? así ya acá vamos a descontar algo muchas gracias nos vemos en una próxima adiós adiós